Lo dejaron escapar, les llegaron al precio. Una y otra vez los jueces, ministros y fiscales absuelven a criminales confesos. México se ha convertido por ser un país con muchas leyes, pero pocas de estas se aplican. De última hora se acaba de dar a conocer la liberación del hijo del marro, acusado de portación de sustancias ilícitas, así como de traer consigo juego. Estos y múltiples delitos más fueron la razón de su detención. Sin embargo, ni corta ni perezosa, los impartidores de justicia y quienes deberían velar por el bienestar de los mexicanos, acaban de dejarlo en libertad. Alrededor de las 8 o 9 de la noche, no quiero ser tan inexacta en el horario, un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas, o sea, de inmediato, como dicen, libertad inmediata, de tres miembros de Santa Rosa Lima. Y uno de ellos es el hijo del señor Yepes, del marro. Entonces, pues esta es una situación delicada. Estamos nosotros rastreando. Si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes, estamos en esa labor. Es por ello que el presidente López Obrador sigue reiterando la importancia de la reforma al Poder Judicial en la República, para que más casos como este no se sigan replicando. Asimismo, la importancia de sancionar o suspender a todo juez que ponga en libertad a este tipo de criminales. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial... ...tanto por la delincuencia... ...como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados. Pero, en general, está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente. Sí, urge. Nada más baste con ver hoy el informe. Ahora, vean la actitud de dos jueces. Dos jueces. Esto. Este es el señor Comité Inter. Y le están dando un amparo a un juez para que no sea extraditado. Y 24 horas de plazo para que se cumpla su resolución. A ver. Pero estamos hablando de hoy. Si les hago el recuento. Bueno. Hemos aquí compartido todo. A ver. Esto. César Duarte. Libertad. Una jueza. ¿Cómo se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial? ¿Quiénes se oponen? Pues, los beneficiados de la corrupción. Pero eso no es el pueblo. El Poder Judicial, atado de pies y manos a los intereses del mejor postor. Durante décadas, ningún presidente en turno se había atrevido a trastocar a la mafia judicial. Sin embargo, con esta cuarta transformación, teniendo el respaldo de millones de mexicanos, Mario Delgado, en plena conferencia con la presidenta electa, dejó en claro que se quedarán con las ganas esta mafia del poder, ya que se vienen una serie de reformas que simplemente acabarían con sus negocios. Pues, a quienes les gustó el Fobaproa, el aumento de impuestos, los gasolinazos, las pensiones a expresidentes y los presupuestos plagados de privilegios y de moches, pues, se van a quedar con las ganas. Porque la mayoría del pueblo, como ya se hizo del 2018 al 2021, impulsará reformas en beneficio del pueblo de México. Tienen ustedes ahora una serie de iniciativas que nuestra presidenta, junto con ustedes, fijará los tiempos y prioridades. Pero son reformas que tienen el apoyo del pueblo de México, como ayer lo presentó nuestra presidenta electa, con las encuestas, resultado del ejercicio que se hizo para conocer la opinión del pueblo de México sobre la reforma al poder. El poder judicial se ha convertido en una pandilla de criminales que oprime y castiga al más pobre, y cuida y protege al más adinerado. Con la liberación del hijo del marro, queda más que en claro la colusión de los jueces con este tipo de organizaciones criminales, los cuales recurren a los sobornos millonarios para dejarlos en libertad. Pero aquí la gran pregunta que surge en torno a todo esto es, ¿quién juzga a los jueces? Giovanni García, usted ha retuiteado uno de sus vídeos en su Facebook. Ahora no se acuerda. Él es Giovanni García del canal Alerta México. Es un joven que empezó hace tres años a ser youtuber con 15 años. Este joven Giovanni García, le han cerrado el canal youtuber en tres oportunidades. Ya tenía 70.000, 60.000 suscriptores, le cerraron el primer canal, lo volvió a abrir, le volvieron a cerrar, y lleva... ¿Está atacando a Google o qué? Porque YouTube es de Google. Lleva tres canales cerrados. ¿Y por qué razón? Bueno, por... Él está a favor de AMLO, está atacando y está destapando toda la poderlumbre de México, y me imagino que ha tocado hueso. El hecho es de que ahora, con 18 años, ha sacado su cuarto canal, que se llama Alerta México. ¿Y cómo le va? Y le va estupendo. Ah, qué bueno. Ha tenido que empezar de cero. Él es un seguidor de usted, doctor Jalífe, y me ha pedido que le haga una pregunta en su nombre. Adelante. Su pregunta es, Giovanni García, de Alerta México. ¿Qué cambios se pueden y se deberían realizar para que la elección de los jueces y fiscales no sean endogámicos, sino que entre la democracia en esas elecciones y se pueda romper con lo que hay? ¿Quién investiga y quién juzga a los jueces y fiscales de la Suprema Corte de Justicia Nacional? Es el tema de México. Porque al final del día, quien juzga la corrupción, pues son los jueces. Yo puedo decir de esta bola de crápulas, a no decir otra palabra peor, chayoteros, como les llamamos en México, lo que sea, pero mientras no sean convocados por la justicia, sean enjuiciados, y que los jueces no sean penales, en lugar de penales, pues hay un grave problema. Bueno, hoy se está manejando, yo saco un artículo el sábado, que quieren meter la inteligencia artificial en los sistemas legales. No sé, es muy polémico, pero a veces uno dice, oye, con los jueces que tenemos, yo prefiero que una máquina resuelva, resuelva, o absuelva. Si bien es cierto, que el Poder Judicial es un poder autónomo, si bien es cierto, pero a nivel político, ¿qué impulso cree que desde el Ejecutivo debería darse para ayudar un poco, a limpiar eso? No es fácil, porque entramos a la estructura del poder. Yo soy de la idea, conozco a muchos jueces, sufren presiones muchas veces del Ejecutivo, el SAT los puede tener al día. Quizás los ciudadanos debemos ser más... Empáticos. Sí, y exigir las cuentas de los jueces. Ese sería un privilegio. Bien. Lo que más les duele son sus cuentas. Correcto. Por ejemplo, ahorita salió la de un ministro, una fortuna, dices, y además salió en Gran Bretaña. absurda. No, pero ahí voy más, ahí hay algo más importante. Es un poder autónomo. Yo soy de la idea que los jueces mismos tienen que hacer su propio tribunal, entre ellos. Bueno. Yo soy de una... Yo pertenezco a agrupaciones médicas de toda índole. Incluso tengo un MBA. También pertenezco a asociaciones de diferente índole. Lo más duro, por experiencia, es la crítica de nuestro gremio. Obviamente la de fuera pesa, pero la internada del gremio sí es dolorosa, ¿eh? Entonces, la solución va a venir de los propios jueces. No, no, yo no tengo soluciones. Quiero decir que... Yo doy ideas. Exactamente. Ahora, el sistema judicial mexicano no es fácil romper con esa inercia que lleva años. 40 años, pues eso se sabe. Lleva muchos años. No es fácil. Yo creo que ahora los ministros que han entrado son de primer nivel, de gran nivel, pero no tienen dientes. No sé si me estoy explicando. El poder ejecutivo tiene que dejarnos más libres. Correcto. Quizá elegirlos a nivel ciudadano. Por ejemplo, un Ramón Cosío, no puede una cosa de esas, no puede ser ministro. Primero que nada, es Itamita. Ya con eso, ya trae la oreola ideológica. Se nos quedó el tema del... Del Itam. Pero bueno. Sale sobrado. Pero quiero concluir esa parte. Luego, sale firmando una carta en contra mía, que además me benefició porque me pusieron a nivel... Primer... Tendencia. Tópica a nivel México y Estados Unidos. Mundial, sí, sí. Y mundial, lo cual hasta le agradezco. Pero me dio tristeza por ella. Pero más que nada por la justicia mexicana. ¿Cómo puede ser que un ministro se preste a eso? Para empezar. ¿Esos son los que administran la justicia en México? Es muy grave. Es decir, los demás los entiendo. A los chayoteros hasta los perdono. Los entiendo. Tienen necesidades psiquiátricas o psicológicas por acaparar dinero. Llegaron a lo máximo que es su cerebro reptilio. Está bien, los entiendo. Pero ¿cómo vas a ser un ministro de la corte? Un exprocurador de la república firmó en contra mía. Oye, ¿ese es el sistema de justicia de mi país? Sí, sí. Me duele. Es decir, en lugar de... Los otros realmente ni cuentan. De todos no haces uno. Todos son rateros. Son los que firmaron enemigos por eso me fui a las nubes. Cuando ve la gente y toda la gente anti-AMLO, son los mismos enemigos. Sí, sí. Porque entraron en pánico porque que me iban a dar un puesto en el gabinete y Andrés Manuel dijo que yo era muy buena persona, lo cual le agradezco. Yo igual opino de él, así que está correspondido, etc. Pero yo realmente no estoy buscando ningún puesto en el gabinete de Andrés Manuel. Y dijo, si él quiere que se aparezca por acá, ¿no? Con mucho gusto. Pero se lo preguntó un youtuber, no Pal Times, se lo preguntó. El doctor Jalí, que es uno de los mejores estrategas del mundo, bueno, todas las porras. Lo que pasa es que a mí los millenials me quieren y yo los anoro. Esa es la realidad. Yo veo la salvación de México, que es un país de millenials que tiene menos de 30 años de edad. Ahí está la salvación de nuestro país. Mientras no se me pudran, no se me degeneran. Yo aquel día les dije, no vayan a hacer lo mismo que Televisa, si no estamos perdidos. Y este país desaparece. Estas son las primeras imágenes del fiscal de Morelos saliendo del penal del altiplano. Esto ya se convirtió en un circo y por cuarta ocasión sale Uriel Carmona de la cárcel. Un mensaje para Alerta México. Lo mismo es de media millón de personas. Un saludo, un mensaje de Alerta México. De esta manera se encuentra el Poder Judicial en nuestro país, donde no hay seriedad en sus resoluciones que estos emiten. Pero en medio de esta situación nos nace una duda. ¿Quién estará detrás del telón orquestando todo esto y poniendo en libertad una y otra vez y otorgando amparos una y otra vez a Uriel Carmona? ¿Qué intereses están en juego en medio de esta situación? Pero sobre todo, ¿qué tanto ha de saber este fiscal que los tiene bien amarrados? Pero están haciendo todo lo posible para que este hombre quede en libertad y ninguno de los intereses de estos sea trastocado. Fiscal ¿Quién les puede comentar de que salió libre? ¿Dónde va ahorita? ¿Vamos de dos? ¿Qué va a hacer? una medida señor Uriel? Sí, gracias. Acaba de salir el peine. El presidente López Obrador acusa de manera directa a la Suprema Corte de Justicia de estar involucrada en medio de todo esto acerca del fiscal de Morelos. Son ellos los que están tratando de beneficiarlo otorgándole una y otra vez amparo sobre amparo para que este hombre quede en libertad y finalmente no se dé a conocer todo el cochinero que tenía en Morelos. Yo creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial Federal. ¿Quién? Pues pienso que los ministros de la Corte no todos pero sí la mayoría. Les voy a decir por qué. Porque todos los amparos que les están concediendo o la mayoría hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado. se metieron hasta la cocina a robar documentos de la Fiscalía de Morelos y es el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco quien dice que fue gente enviada supuestamente por Uriel Carmona para que ejercieron este trabajito. ¿Qué tantas cosas estarán escondidas en esta Fiscalía? ¿Qué tantos asuntos han quedado archivados donde la justicia no ha llegado para muchas personas en este lugar pero poco a poco se empieza a desmembrar todo este asunto? Este fue un atropello de algunos personajes que vamos a decir dirigidos por el Fiscal el Fiscal mandó a algunos personajes de amenazas a algunos funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción pero déjenme que tengan todos los datos ustedes de dónde van a salir no le puedo decir tanto porque vamos a actuar por lo que hicieron ahí que dicen que se robaron todo lo que estaba ahí adentro entonces ese es un delito muy grave hoy vamos a tener una reunión con algunas lentes porque no lo pueden transmitir se metieron a la gandalle algunos personajes que me dan no le puedo dar mucho porque si no me voy a alegrar entonces cuando tengamos algo se los vamos a plantear pues si se llevaron muchos documentos se llevaron muchos documentos no le puedo dar muchos detalles pero la cosa no terminó aquí y Cuauhtémoc Blanco se siguió de largo y hace fuertes declaraciones en torno a este fiscal se dice que durante su estancia en diferentes reclusorios han estado visitándolo funcionarios públicos y políticos que tantos nexos tiene este fiscal con estas figuras de la política que tanto ha de saber que le surge ponerlo en libertad se dice también que le están invirtiendo bastante dinero a los abogados de Uriel Carmona para que pronto pueda salir de la cárcel y justo es lo que acaban de lograr son muchos amparos yo nomás te voy a decir una cosa imagínate el dineral que ha de estar cobrando el abogado que no cobra un peso yo no sé quién lo está pagando eso es a mí lo que lo que me genera como una política una de dónde sacará tanta lana entonces quién sabe quién la está patrocinando pero sí es mucha lana lo que ha de estar cobrando el abogado porque fíjate que nosotros ya tuvimos una reunión con gente del gabinete y estamos comentando eso imagínate cuánto están pagando estos abogados yo no sé si compren jueces o no compren jueces pero todo el dineral que debe estar soltando sobre este abogado ¿Esta vinculación norma haría razón de los que han estado en su facultad yo no sé si me dé razón me dé razón ahí lo va a determinar un juez y lo que decide después es un estado ¿urge moverse al fiscal metropolitano que esté en funciones de fiscal general dado esta situación que se ha visto o se ha ventilado en las audiencias? muchas cosas bueno como te digo te menciono ahí se rumora dicen que han ido varios diputados antes al principio a ver al fiscal y muchos personajes políticos han ido a visitar entonces el presidente López Obrador no iba a dejar las cosas así y revela nombre por nombre de cada uno de los magistrados que han estado liberando de manera continua a Uriel Carmona ¿cuáles son las causas de todo esto? a raíz de ello los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro Reinaldo Manuel Reyes Rosas y Carlos López Cruz del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito aquí en la Ciudad de México el primero de septiembre ordenaron su inmediata libertad bajo el argumento de no haberse respetado su fuero la segunda orden de aprehensión se dio por el delito de encubrimiento por favorecimiento también por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México por lo cual Uriel N fue reaprendido el 2 de septiembre y el juez de control determinó mantener a Uriel en prisión por riesgo de fuga ante ello los magistrados Juan José Olvera López Horacio Armando Hernández Orozco y Francisco Javier Saravia Asencio del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito aquí en la Ciudad de México el 8 de septiembre concedieron la suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva posiblemente los magistrados Miguel Enrique Sánchez Frías Ana Marcela Sataraín Barret y Antonia Erlinda Velasco Villavicencio del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de aquí en la Ciudad de México el 13 de septiembre resolvieron la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su inmediata libertad en razón de que cuenta con fuero hay muchos intereses que se están tocando con la libertad de Uriel Carmona si este hombre llegara a soltar la lengua más de uno de estos politiquillos y funcionarios públicos estarían temblando de miedo pero tal parece que el poder judicial que la suprema corte de justicia está bien amarrada con este fiscal y a toda costa están intentando limpiar todo este cochinero y lo quieren dejar en libertad están echando mano precisamente del fuero de este fiscal pero quién sabe hasta cuándo les va a poder ayudar todo esto pero cuál es su opinión en medio de toda esta situación que está sucediendo con el fiscal de Morelos con todos estos involucrados la suprema corte el poder judicial los magistrados y políticos qué opinas acerca de esto qué tanto habrá más allá que aún desconocemos por favor escribe tu opinión en la caja de comentarios nosotros te vamos a estar leyendo